Música Parece que la compañera canta Música Poquita de miel Hermosa mujer Solo tú me haces sentir Que el amor Es eterno Eres como el sol Que me da calor Y le doy gracias a Dios Por tenerte a mi lado Nuestros hijos crecerán Pies descalzos correrán En la tierra en que nacimos Poquita y ahora sigamos Porque tú eres mi dulce amor Cantaré Porque tú eres mi hermoso Poquita de miel Hermosa mujer Solo tú me haces sentir Que el amor Que el amor es eterno Eres como el sol Que me da calor Y le doy gracias a Dios Por tenerte a mi amor Por tenerte a mi lado Por tenerte a mi lado Nuestros hijos crecerán Pies descalzos correrán En la tierra en que nacimos Porque también cantaré Porque tú eres mi hermoso Porque tú eres mi hermoso Porque tú eres mi hermoso He venido a sufrir Tu perdón Tu perdón Una vez más Me corté a mi hermoso Me corté como un fatal Me corté como un fatal Andaba echando un par Pero tú eres mi hermoso Pero tú eres mi hermoso Pero tú eres mi hermoso Y 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 tú eres mi hermoso He fallado, ya lo sé, por favor, perdóname, discúlpame He fallado, ya lo sé, por favor, perdóname Con toda sinceridad he venido a sufrir tanto amor una vez más Me corté como un pata, andaba llorando cuando, pero he encontrado el amor Y mi pobre corazón pide otra oportunidad Y me niego a renunciar, eres mi felicidad, discúlpame He fallado, ya lo sé, por favor, perdóname, discúlpame He fallado, ya lo sé, por favor, perdóname Gracias